¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien. Ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy escribiremos un texto descriptivo. Les recordaré lo siguiente. Los textos descriptivos presentan de forma ordenada y detallada las características del ser u objeto del cual vamos a describir. Como estamos en el mes de la patria, nuestro texto será sobre alguno de nuestros símbolos patrios menores. Puede ser el pino, la orquídea, el venado o la guacamaya, el que ustedes elijan. Yo escribiré mi texto sobre el pino, ya que los conozco muy bien. Observen estos pinos muy bien. Eso nos ayudará a escribir nuestro texto. Comencemos describiendo todo lo que observamos del pino. Recuerden usar mayúscula al inicio y punto al final en cada oración que escriban para describir. Después, nos encargaremos de ordenar las ideas. Pondré la fotografía del pino en pantalla y todo lo que observo. Fíjense bien. Todo lo que escriba debe responder la pregunta, ¿cómo son los pinos? Las hojas tienen forma de aguja y son color verde. Su tronco es grueso o delgado y de color café. Son árboles muy altos. Tienen bellotas color café. Tienen un olor muy agradable. Ahora debo ordenar todas estas ideas que tengo para formar un solo párrafo que describa cómo es el pino. Comenzaré con una oración que me servirá para introducción. El pino es el árbol nacional de Honduras. Continuaré tomando algunas ideas de las que pensamos anteriormente. Este árbol tiene hojas en forma de aguja y de color verde. Su tronco es grueso o delgado y de color café. Es un árbol alto. Tiene bellotas y un olor muy agradable. Miren. Aquí reuní todo lo que escribí en mi lluvia de ideas. Incluso agregué algunas cosas. Yo creo que mi texto quedó bien, solo que le falta un título. Así que se llamará El Pino Árbol Nacional de Honduras. Ahora es el turno de ustedes para escribir su propia descripción. Les daré algunos consejos. Observar atentamente lo que vamos a describir. Buscar información de lo que vamos a describir, si no tenemos mucho conocimiento sobre ello. Hacer una lluvia de ideas con la información que tenemos. Seleccionar y organizar la información para escribir la descripción. Leer el texto para saber si está bien y escribirle un título. Su tarea para este día será escribir la descripción de un símbolo nacional. Yo ya hice la mía acerca del pino. Ustedes pueden hacer, puede ser que de la orquídea, del venado o de la guacamaya. Así que comiencen a pensar qué saben sobre estos símbolos y qué dirán de ellos en su texto. Eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!